2 presenta Vuelta a Colombia 2018 Bienvenidos a Barichara, ese es el portón que reza allí Bienvenidos a Barichara, ese es el portón que reza allí cuando vemos imágenes de una hermosa población que nos muestra el camino real de Barichara hacia Guane mucha historia, una de las hermosas poblaciones que tiene Santander y Colombia en general que hoy vamos a tener la oportunidad de visitar antiquísima ciudad cargada de historia, de sueños, de experiencia, de conocimiento, de ancestros que han dejado y que han pasado por este territorio santandereano este territorio fuerte, es un territorio de injundias, un territorio donde nos ha quedado gente muy importante y el artesano que no se hace esperar para tallar en piedra todos y cada uno de los homenajes que se le hacen a esta región es parte de nuestra cultura, es parte de nuestros ancestros es parte de nuestra historia para no tener que repetirla este es el monumento a los talladores, a la hormiga culona a todo lo que estamos observando hoy, el público expectante a la espera de esta hermosa población santandereana que recibe hoy la caravana ciclística de la vuelta a Colombia, Ministerio de Transporte y Seguridad Vial con los brazos abiertos 146 corredores sobreviven, el marco no puede ser mejor adoquín en palabras mayores, adoquín en mayúscula diría yo porque los adobes que vemos allí, la piedra que vemos allí en el piso es de tamaño mayúsculo Don Héctor Palau Saldarriaga, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido ¿Qué tal Lucho? Muchas gracias, un gran abrazo para usted, para nuestra teleaudiencia a esta hora y bueno, contentos, es una tierra hermosísima la que transita hoy la caravana de la vuelta a Colombia en bicicleta recorriendo municipios como El Socorro, San Gil y finalmente Barichara yo diría que Barichara es uno de los municipios, si no el más lindo uno de los más lindos que tiene el departamento de Santander de allí, de esta tierra, es Hernán Buenahora por eso el cabrito de Barichara, uno de los grandes corredores de los últimos años del ciclismo, el aporte santandereano del ciclismo colombiano una etapa extensísima, 207 kilómetros, fría, con amago de lluvia propicia para las fugas, propicia para que los equipos que hoy están un poco alejados de las posibilidades del título aprovechen para hacer fugas miremos qué pasa o cómo ha arrancado la etapa en cuanto a la clasificación general individual con Jonathan Caicedo dominando con 25 horas 29 minutos y 6 segundos del Team Medellín, Juan Pablo Suárez del EPM Scott a 58 segundos el paisita que es amenaza seria el título Oscar Sevilla del Team Medellín a 1.06 Rodrigo Contreras, cundinamarqués del EPM Scott a 1.25 a 1.43, Fabio Andrés Duarte, otro cundinamarqués del Manzana Postobón y van aquí ya tres equipos a 1.43 a 2.31, Alex Norberto Cano, antioqueño del Coldeporte Senú a 2.31, séptimo este chico Sergio Higuita aquí hay que seguirle la huella hay que mantenerlo en el radar del Team Manzana Postobón a 2.54 José Rodolfo Serpa a 4.07, el GW Chimano el primero de este equipo, Sebastián Caro del Deprisa a 4W Renta Cara a 4.46 y Luis Felipe Laverde a 4.51 son los 10 de la General aquí está la altimetría de la etapa en el día de hoy una etapa de 207 kilómetros más 900 metros partiendo de Tunja a 2.755 metros sobre el nivel del mar para descender a 1.287 siempre con tendencia al descenso donde nos vamos a encontrar con un alto un puerto de montaña allí de segunda categoría precisamente a 10 kilómetros de línea de meta que es el Alto del Común tres sprints especiales hemos tenido en la mañana de hoy todavía nos falta uno por consumir ya hemos tomado dos nos quedará el del hospital allí en el Socorro y luego nos vamos a ir a buscar el Alto del Soto y un ascenso de 14 kilómetros aproximadamente para luego tener un descenso de 10 kilómetros y una travesía siempre con tendencia al ascenso en los últimos metros allí en el ingreso a Barichara Don Carlos Julio Guzmán Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está, Carlos Julio? ¿Y vos, mano? ¡Órale, mano! ¿Cómo está la cosa por allá, mano? Así dicen los santandereanos Estamos en la provincia del Guarantá Lucho, un abrazo Don Héctor Palauz Anderreaga igualmente y para todos ustedes apreciados telespectadores que en Colombia hasta ahora están comenzando a disfrutar de las emociones en esta nueva jornada que por primera vez se presenta en el menú de una vuelta a Colombia en bicicleta a esta etapa partiendo desde Tunca llegando hasta Barichara 1.702 indica la leyenda se presentó la Virgen tallada en una piedra y desde entonces esta zona, como lo decía usted Lucho se conoce como una zona en donde se trabaja demasiado con mucho arte los orfebres, los artesanos trabajan sobre la piedra Bueno, pues aquí estamos antiguamente se decía Vare Florencia Vare Chara y finalmente Barichara finalmente Barichara que significa lugar de descanso que no tienen los corredores por supuesto que están ya en desarrollo de esta nueva jornada que los trae hasta acá Antes de escuchar al líder a Jonathan Caicedo quiero contarles quienes han ganado acá en vuelta a Colombia Héctor Iván Palauz El Paisa en dos oportunidades Félix El Gato Cárdenas uno ya desaparecido Miguelito Sanabria el chico de Tuta en el departamento de Boyacá y el año pasado un antioqueño Alex Cano que está en competencia pero bien pasamos el día de reposo y escuchamos al líder a Jonathan Caicedo hablando de la etapa de hoy y lo que encuentra entre hoy y el domingo en Medellín Bienvenido Jonathan Bueno, muy buenos días el descanso nos ha venido bien yo creo que a todos en general pues a todos los ciclistas de parte de mi equipo pues hemos aprovechado el descanso de la mejor manera posible y ya esperar esta última semana como nos va todo el equipo estamos motivados con muy buena moral para seguir luchando y pues yo creo que eso es lo importante tener la intención y la moral en alto La etapa de hoy como todas tiene sus complejidades ¿no es cierto? pero ya entrando en la recta final la extensión y la travesía puede hacer mucho más peligrosa y complicada esta etapa Jonathan Bueno, yo creo que todas las etapas tienen su momento peligroso depende de los corredores en el momento que nos quieran armar emboscadas ataques entonces nosotros vamos a estar atentos nos vamos a defender muy bien el equipo está muy bien y pues ya ahí miraremos el transcurso de la carrera como se nos va dando la situación y estaremos ahí pendientes Desde hace 40 años Patrimonio Cultural de la Nación así se ha declarado a este municipio Barichara la Casa de los Patiamarillos así se le dice es el gentilicio de los nacidos en este municipio de la provincia de Guanentá en Santander Juan Pablo Suárez podio en el 2015 podio en el 2016 podio en el 2017 y también podio por ahora en el 2018 pero no si ya habíamos tenido la oportunidad de estudiar el recorrido igual hoy primero a pasar el día de hoy que no es para nada no es para nada suave y bueno ya mañana vivir al día a día hoy es duro mañana más duro y bueno como decían por ahí ya pasamos lo duro sigue lo más duro entonces muy motivado mi equipo y yo estamos estamos pues muy bien preparados y con ganas de hacer la carrera de la mejor manera para tratar después de recuperar tiempo Juan Pablo ¿se puede decir que es muy peligrosa la etapa de hoy? si hoy es una etapa peligrosa porque es larga al final el terreno es peligroso cuestión de que es duro mucho repecho y la subida al final siempre yo creo que le pone le pone ese picante la etapa que puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa la sentencia final de uno de los aspirantes al título Juan Pablo Suárez bueno pues aquí estamos la temperatura después del mediodía 12 y 24 minutos en la tarde está agradable no es sofocante unos 23 grados celsius con público que comienza a llegar mucho extranjero estoy viendo porque es una ciudad un municipio al que llegan muchos extranjeros para conocer esta maravilla de municipio vuelvo con ustedes don Héctor y don Lucho para seguir contándole a Colombia que está pasando en esta jornada de la vuelta a Colombia en bicicleta seguridad vial don Héctor y don Lucho te escucho perfecto Carlos Julio muy amable muchas gracias cuando estamos viendo ya imágenes en directo en carretera rumbo a Barichara la historia de esta etapa hoy nos muestra nueve hombres que alcanzaron a tener una diferencia de 2 minutos 52 segundos hombres voy a reseñarles este grupo con Oscar Quirós de Strokeman está igualmente allí Diego Cano también de Strokeman y Fran Osorio de Strokeman cuando estamos viendo ahora el lote donde viene el líder comandado por el team Medellín que ha trabajado permanentemente Carlos Julián Quintero en la parte frontal de los hombres que van al frente de la carrera aquí volvemos a observar la camisa amarilla azul y roja del líder Caicedo Jonathan Caicedo que cada vez se va viendo como complicado donde descontarle terreno me dice Héctor Palau Saldarriaga a donde le van a descontar terreno al ecuatoriano bueno esta etapa de hoy es un terreno sinuoso luego vendrá el Picacho luego vendrá la Unión y se va acabando el terreno hay tres etapas hay tres etapas que van a ser concluyentes definitivas queda otra parte etapas para lo que tiene que ver con las jornadas para los grandes sprinter la etapa de hoy es una etapa muy peligrosa en esa parte final se pueden dar situaciones importantísimas de cara a la clasificación general individual la clasificación general que pues tiene diferencias importantes pero cada día tiene su afán cada día marca su historia y aquí hay equipos que no se van a quedar quietos como lo ha demostrado hoy el caso del equipo de Strokeman del profe Selly que ha movido a tres de sus corredores buscando una estrategia de carrera importante pero ante todo hay que decir que aquí todavía un equipo como el Manzana Postobón a través de Fabio Andrés Duarte seguramente que no ha resignado sus posibilidades de campeonar con este corredor que está 1'43 la misma situación para los muchachos del EPM Scott no creo que estén resignados ante Caicedo que se ha mostrado fuerte pero que tendrá que soportar los intereses del EPM Scott del Manzana Postobón del mismo Strokeman y del Coldeporte Senú el Strokeman no tiene muy cerca corredores pero una emboscada de la que los mismos corredores hablan pues puede representar una variante variantes totales de la carrera correcto estamos acompañando ocho hombres el hombre que se quedó fue el hombre de Boyacá se quedó Javier El Pitico Gómez el dorsal número 94 que venía en un lote de nueve finalmente reventó el pulmón entonces acompañamos a Oscar Quiroza Diego Cano y a Fran Osorio de Strokeman acompañamos a Carlos Julián Quintero el chico del orgullo paisa que viene con la camisa verde que lo acredita como el hombre de los sprint a Diego Ochoa de EPM Dieguito Ochoa que ya tiene una etapa en su haber ¿cierto? Diego Ochoa estamos acompañando a Robinson Chalaput que es del equipo Team Medellín Diego Ochoa precisamente el que viene cerrando el lote a Sebastián Molano de Postogonia de Mar Reyes dos pasas importantes del equipo La Vida es Color de Rosa entonces hay que decir que la etapa partió hoy desde la capital boyacense Tunja 25 kilómetros a meta es lo que nos muestra aquí nuestro servicio informativo ¿este es San Gil? 25 kilómetros a meta en San Gil en San Gil lindo municipio este también lindo municipio entonces ¿qué ha pasado en la etapa? salimos de Tunja muy rápido se ha disputado el primer puerto de montaña de tercera categoría cuando apenas llevábamos de recorridos 5 kilómetros y en ese paso de 5 kilómetros Walter Pedraza se encargó de ganar muy rápido sobre Cayetano Sarmiento Diego Cano y Edward Sebastián Ortiz con ese paso de Walter Pedraza allí se puso como líder de los premios de montaña sumando 24 puntos mientras que Edward Sebastián Ortiz hacía un punto se quedaba con 23 y tercer lugar para Jonathan Caicedo repito entonces los primeros kilómetros nos significaban con un ataque de Walter Pedraza del GW bicicletas Shimano nos dejaba la situación de una primera emoción de carrera con Pedraza como líder luego vendrían dos metas volantes ya se había conformado la fuga esta fuga de 9 inicialmente y ahora de 8 con la reseña que hace Lucho pues esa fuga ganó las dos metas volantes teniendo al corredor Julián Quintero como un hombre que ha aparecido para esto y se ha sumado tres puntos que le permiten ratificarse en la primera posición quienes han ganado las metas volantes para hacer el resumen rápido de esta situación ganó ganó entonces Steven Cuesta en la primera meta volante el segundo lo hizo Jason Chaparro y el tercero Javier Gómez que ya no está en la fuga en la segunda meta volante por el Olival ya con la fuga que había tomado hasta 4 minutos y 10 segundos el ganador entonces era Carlos Julián Quintero para ratificarse como líder segunda posición en esa segunda meta volante para el corredor Javier Gómez y tercer puesto en la meta volante o el sprint para Diego Fernando Cano situación entonces hasta allí que ha pasado llegó hasta 4.10 después evacuó a 2 minutos 10 en la meta volante y el último reporter es de 2 minutos y 52 segundos para resumir lo que ha pasado en esta mañana en el corazón de el San Gil ahí quedó el Gallineral después de dejar el puente sobre el río después de dejar a Oiva después de dejar el Socorro señoras y señores donde se cumplió la tercera meta volante donde ha sido ganada precisamente allí esa meta volante como ya lo reseñaba Héctor Palau por Carlos Julián Quintero segundo lugar para Sebastián Molano y el tercero para el de Mar Reyes la última meta volante aquí estamos acompañando estos ocho hombres atención que hay novedad en el pelotón y novedad con un hombre importante de la carrera viene con problemas de salud José Tito Hernández está perdiendo hasta el bizcocho de la primera comunión José Tito Hernández en este momento le está ganando el puesto por supuesto Walter Pedraza Daniel Osorio suben quienes están delante del pero viene con unos serios problemas de salud aguanta todavía sobre la bicicleta me notifican Carlos Julio igualmente tenga en esa lista Lucho con un signo de interrogación al actual campeón de la vuelta Aristóbulo Cala desde el pasado sábado está presentando un cuadro viral que le compromete su estado de salud por eso el día domingo se sintió demasiado ahogado no tuvo una respuesta en su organismo para poder cumplir una buena etapa entre Paipa y Tunja así que subrayelo por ahí también viene con problemas de salud el actual campeón Aristóbulo Cala Héctor Hido Lucho te escucho perfecto entonces a tener en cuenta ahí al Pipas Aristóbulo Cala que viene con problemas de salud por eso se la juega toda también el equipo de Strongman con Hernández que viene en la parte posterior aquí va acompañado por Oscar Quiroz Diego Cano y Fran Osorio son los tres hombres que trae el equipo de Luis Alfonso Sala estamos buscando pasando ya por un costado atrás ha quedado la plaza principal una cuadrita arriba y nos estamos empilando hacia Barichara el lote comandado ahora por la gente de Postobón Strongman que forma un bloque adelante lo propio lo está haciendo allí el equipo de FM hacen un bloque adelante traen hombres importantes tres hombres de Strongman el orgullo paisa trae a Carlos Julián Quintero y el FM trae a Diego Ochoa que como lo decíamos ya ganó etapa en esta vuelta a Colombia en bicicleta Ministerio de Transporte y Seguridad es decir que hay tres hombres del top 20 de la carrera con problemas Tito Hernández que usted acaba de relatarlo uno que no partió Germán Enrique Chávez que está en el puesto 17 de la carrera con el corredor del equipo con el deporte de Senú y Aristóbulo Cala que partió como actual campeón de la carrera en el puesto 20 son tres hombres pues con problemas en la clasificación en el tope se me queda un hombre de Postobón allí me quedan siete en la punta estoy tratando de identificarlo cuando estaba partiendo Fran Osorio inmediatamente está saliendo a su rueda allí el hombre del time de J.K. Robinson en Chalapú se está abriendo un huequito dos cuatro que persiguen y uno que queda flotando se me queda un hombre allí me parece que es de Manzana Postobón en la parte de atrás trato de ubicar si es Molano o Reyes creo que es Molano el que se me ha quedado aquí estamos acompañando a Chalapú número 53 está Reyes aquí el que se quedó fue Molano el que se quedó fue Molano en consecuencia siete hombres un grupo persiguiendo uno que está flotando que es Sebastián Molano esperando que lo recoja el lote una escaramuza presentada por Robinson Chalapú del team Medellín reacción inmediatamente de Oscar Quiroz y vuelve otra vez todo el mundo la horma del zapato cuando ahora quiere atacar Fran Osorio Osorio están moliendo los tres es que hay una diferencia numérica importante por parte de los muchachos de Strokeman con relación a los otros cuatro muy rápido se desordenan muy rápido a un poco más de 20 kilómetros no piensan ya en lo colectivo sino cada quien tratar de hacer lo suyo igual han seleccionado son dos unidades menos ahora ya no hablamos de ocho hablamos de seis corredores y Robinson Chalapú digamos que aquí en este pequeño grupo es el más opcionado en caso de mantenerse la fuga pues el hombre que tiene que sacar el mayor provecho de esta extensa fuga que ha tenido la etapa ahí está se mantiene Diego Cano ¿quiénes se mantienen? Osorio te escucho Carlos Julio bueno cuando ustedes lo van a hablar Lucho quería contar lo siguiente Oscar Quiroz es el mejor acomodado del equipo de Strokeman y esa estrategia que están ustedes destacando de lanzar a Osorio y a Cano pues indicaría que la figura para ganar la etapa de ellos está en Oscar Quiroz usted ya señaló que se quedó Juan Sebastián Moraro que evidentemente en la tachuelita no va pero tiene Manzana apostobón aquí a un hombre que puede hacer contrapeso para sorprender en el remate de la etapa por lo que tiene tendencia a la cinso hablo de Altemar Reyes y otro hombre por favor que lo tengan tener en cuenta también por allí aparte de Robinson Chalaput Diego Ochoa también podría aguantarse en el último repecho para caer hacia Barichara Don Héctor y Don Lucho te escucho estamos buscando el alto del común creo que pasamos allí sobre la pancarta de 20 kilómetros ahí creo que pasamos sobre la pancarta de 20 kilómetros 2, 4, 6 me están quedando entonces después del análisis hecho por Carlos Julio Gullón por Héctor Palau Saldarriega hombre importante como Diego Ochoa que queda allí se quedó Oscar Quiroz arriba entonces están estos 6 son Diego Cano está Fran Osorio está Carlos Julián Quintero está Diego Ochoa Robinson Chalaput y el de Mar Reyes tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 todavía sobreviviendo este es el del Team Medellín este es Chalaput el que está al frente ahí está aguantando desde atrás se está viniendo el hombre de manzana que es al de Mar Reyes que le está aguantando el paso a Robinson Chalaput que ya fue campeón nacional mira hacia atrás Chalaput van a la derecha vienen a la izquierda la temperatura es buena 4 horas 10 minutos de carrera Héctor Palau Saldarriega aquí también hay intereses en la clasificación de equipos el Team Medellín ha partido como líder y el EPM Scott está a 4, 54 el Col Deportes a 5, 31 nótese aquí está Chalaput y está Ochoa digamos que sigue la marca uno del otro el otro del uno en cuanto a esa clasificación colectiva Chalaput atrás en efecto adelante se está manteniendo Robinson lo está haciendo bien el hombre del Team Medellín son adobes que han mandado al frente equipos fundamentales equipos que tienen velas en este entierro cuidado que quiere moverse allí un hombre creo que es el Ochoa el que quiere salir está saliendo Ochoa en este momento es el que se quiere mover por parte del EPM Carlos Julián Quintero el que empieza a chilinguear un poquito en la parte posterior ahí se mantienen hay dos hombres que quedan atrás Fran Osorio con alguna dificultad vuelve otra vez mire al Demar Reyes como va la rueda inmediatamente se le va colocando a Robinson en Chalaput se está quedando Diego Cano para cubrir el tercer lugar estaba intentando salir desde atrás al Demar moviendo la carrera sacudiendo un poco la misma en procura de Diego Ochoa ahí que vuelve a quedar en la parte posterior para un cuarto lugar Chalaput va bien bandazo a la izquierda bandazo a la derecha estaba diciendo que dentro de la puga es el que más puede aprovechar las posibilidades para ganar etapa es el de mejor condición en el terreno de la escalada y mire usted de una vez al Demar Reyes está perdiendo contacto aquí ya cada quien sálvese quien pueda hombre tan pinchado está Chalaput como el amigo Daniel Melo el hombre que respetó el servicio de transporte desde el canal el hombre de una vez me mostró aquí tengo mi TDT mi TDT y aquí en el taxi voy viendo la carrera Danielito Melo me pareció bien interesante no es la pierde no no es la pierde un abrazo hasta en el taxi pues es extraordinario así es ahí eso sí con cuidadito oríllese un poquito porque la carrera se está acabando no no me dijo que se iba a parar yo ahora no trabajo exacto vea donde está la plata parada mire donde está la plata al lado de la vía ahí paseando a ver que hay hombre que me quiere salir aquí del equipo del EPM hombre que quiere mover la carrera adelante se están dando hasta con el balde del agua está atacando EPM se está moviendo Juan Pablo Suárez trae una camisa amarilla Carlos Julio se está moviendo el lote está descontándole a los 2, 4, 5 hombres que vienen allí en punta mi querido Carlos Julio Gurmán es que el terreno lo permite Lucho y ya la acumulación de kilómetros hace que los que están en el paquete un poco más frescos en cierto modo porque no se han desgastado en los ataques que se presentaron en el comienzo de la etapa cuando se fraguó y se armó la fuga pues tienen ahora la intención de buscar las bonificaciones en el caso de Juan Pablo Suárez en el mismo caso de Oscar Sevilla y atento ¿no? el año pasado aquí sorprendió a falta de 2 kilómetros al escano para ganar en solitario esta etapa tiene algunas complejidades después del puerto de montaña el descenso es técnico carretera angosta curva derecha izquierda y a la entrada de Barichar hay un puente un puente con una entrada a la zona izquierda ¿no? bastante exigente además de eso agréguenle que el pavé como lo dijo usted Lucho es demasiado grande acá unas losas de piedra demasiado grandes que también pueden mover un poquitico la humanidad de los corredores para ser sorprendidos en los últimos 700 metros la carrera hermosa por supuesto Don Héctor y Don Lucho te escucho correcto atención que se ha quedado Carlos Julio Héctor se ha quedado Carlos Julián Quintero se ha quedado Carlos Julián Quintero estamos acompañando estos 5 hombres acompañamos a Diego Cano acompañamos a este número 7 que es Prano Sorio estamos acompañando a Dieguito Ochoa del EPM a Robinson Chalaput del Team Medellín acompañamos al demás Reyes son los 5 hombres no hay más la diferencia que le informan por el radio interno Héctor hablamos ya de 3.20 recuerden que lo máximo habíamos contado eran 4.10 se bajó a 2.10 2.52 y ahora 3.20 con 3.20 han comenzado la escalada los 20 kilómetros finales es un tiempo considerable importante entendiéndose la presencia de corredores reitero como Robinson Chalaput y Carlos Julián Quintero se ha quedado normal ya hizo su trabajo su tarea ¿cuál era la tarea? sumar puntos seguir ratificando ratificándose como líder de la clasificación de los hombres rápidos ya hoy el hombre con 21 puntos se consolida Dalivier Ospina queda con 14 es decir tiene 7 puntos en ese dominio de los hombres rápidos Carlos Julián Quintero sobre Dalivier y Simón Peló que no volvió a aparecer es tercero con 9 puntos es decir que estamos acercándonos al virtual campeón de los hombres rápidos como lo ha querido se está abriendo un huequito aquí atención que Juan Pablo Suárez salió Pegunza Cudor inmediatamente reaccionó Sevilla inmediatamente reaccionó el líder Caicedo hay un huequito que se está armando allí lo está trayendo Edwin Carvajal lo está trayendo cuando está atacando ahora Fran Osorio está atacando volvemos a la parte frontal de la carrera el que está atacando es Fran Osorio el de Strokeman hay 3 minutos 20 el último cronometraje la diferencia es larga quedamos a 17 kilómetros de línea de meta cuidado falta mucho esto va en ascenso pero todavía le quedan 7 kilómetros de para arriba a este quinteto que está haciendo un solo de pavimento Héctor tramite RCN HD2 Televisión vuelta a Colombia Ministerio de Transporte Seguridad Vial la etapa de esta parte final tiene dificultades pero no una gran dureza es un puerto no de una gran dureza no es ni de primera ni especial es un puerto de segunda categoría es complicado ante todo por la extensión de la etapa que son 207 kilómetros a esta altura ya tenemos 190 de recorrido y eso hace que cualquier repecho se haga difícil pero no es la gran dureza de un puerto de primera categoría se vino Ochoa ahora se ha venido Diego Ochoa atrás se están dando hasta con el balde del agua y estos también están guapiando aquí aquí hay 5 diferentes equipos está Strokeman está EPM está igualmente allí el equipo de Manzana Postobón está el Team Medellín bueno Strokeman tiene 2 unidades el que viene cerrando es Dieguito Cano este dorsal número 3 Diego Cano y Fran Osorio son los dos chicos del Strokeman con Deportes Strokeman Campanolo cuando volvemos al grupo líder ahí con Edwin Carvajal tirando al frente llevando a Juan Pablo Suárez que viene con esa camiseta chiclomina esa camiseta morada ese grupo líder está muy reducido 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 hay 20 medalistas 19 conté 38 ruedas entonces hay 19 pedalistas hay 19 pedalistas uy si eso es así usted cuenta ruedas y divide por 2 yo contaba antes cascos que era como más fácil no usted cuenta ruedas y divide por 2 y le da el número de ciclistas ahí hay 38 ruedas si señor o sea que vienen 19 ciclistas abiertos sobre la parte izquierda ahora viene trabajando durísimo Edwin Carvajal a su espalda se va acomodando Juan Pablo Suárez Sevilla a la expectativa de lo que haga Suárez es el ángel de la guarda le respira en la nuca permanentemente al de EPM Héctor uy pero una selección muy rápida además muy rápida el tren ese fortísimo el que impone la gente aquí del EPM que son los interesados EPM Scott interesados a hacer esta gran selección mala intención mala intención de los muchachos de Raúl Mesa la vuelta no ha terminado la vuelta tiene un gran líder indiscutido gran líder en el team Medellín no solamente colectivamente sino en lo individual con este chico Caicedo Jonathan Caicedo pero la vuelta no ha terminado tiene escenarios como el de hoy para mover la carrera y escenarios como el de mañana ¿no? el de mañana que es una etapa etapasa la que vamos a presenciar indudablemente vuelven y se reagrupan han tomado por la espalda allí a Osorio ha vuelto arriba la horma del zapato Diego Cano vuelve y se acomoda Dieguito Ochoa queda Robinson Chalapud al de Mar Reyes son los hombres que estamos acompañando aquí permanentemente dos del Strokeman vuelve y parte ahora Diego Cano vuelve y sale Diego Cano a ver quién le va a seguir la rueda están haciendo su trabajo los del Strokeman mira hacia atrás Diego Ochoa que sale por él reacciona al de Mar Reyes ahora movimiento a la izquierda movimiento a la derecha a ver si le van a dar libertad o no le van a dar libertad estamos a 17 kilómetros buscamos el parque ecoturístico para luego llegar a la Alejandría y luego buscar la piscina para coronar el Alto del Común a 10 kilómetros de línea de Meta el Alto del Común no va a significar mayor cosa uno que tiene que estar haciendo fuerza atrás que no haya cacería es Walter Pedraza porque es el líder de los premios de montaña con 24 puntos aquí no está Brian Hernández que es el líder novato además no está Jonathan Caicedo no está Steven Ortiz Pedraza tiene 24 puntos no está Juan Pablo Suárez no está Higuita no está Juan Diego Alba de modo que pase lo que pase como están las cosas si no hay cacería en el puerto de montaña que creo que no la habrá hacia el puerto de montaña el líder va a ser Walter Pedraza y es un logro importante para los muchachos del GW cabe la menor duda estamos a 17 kilómetros menos Carlos Julio a menos de 17 kilómetros de Barichara la carrera abierta y movida mi querido señor Gourmand el Giro de Italia en el año 2003 se vio como Robinson Chalapud hacía su incursión en territorio europeo acomodándose en el puesto 94 de la general final en el 2014 también Robinson Chalapud participó en el Giro de Italia terminando en el puesto 75 y ha sido campeón nacional de ruta en la ciudad de Medellín cuatro años atrás el otro importante hombre de la fuga Diego Ochoa fue oro en Colombia en la categoría sub-23 ya sabe lo que es ganar etapas de la vuelta a México este año fue tercero en la ciudad de Medellín en el campeonato nacional de ruta quería hacer ese balance de estos dos hombres que a mi juicio como lo han señalado ustedes van a estar discutiendo las posibilidades del éxito aquí en este final en Barichara la casa de los Patio Amarillos Don Lucho te escucho correcto dato interesante que nos envía aquí John Freddy Valencia de los Estados Unidos siempre en sintonía John Freddy un agradecimiento muy especial pendiente de nuestro servicio de RCN Televisión HD2 dice John Freddy a Héctor y Carlos Julio que de los 22 ciclistas extranjeros que han sido líderes generales de la vuelta a Colombia de 11 diferentes naciones 8 españoles 3 ecuatorianos los que más han vestido el mayor del líder son Oscar Sevilla 26 días entre el 2010 y 2016 José Bellaer 11 días entre el 52 José Gómez del Moral 9 días en el 57 José Rujano el venezolano 8 veces en el 2009 Jonathan Caicedo 5 en este 2018 Pedro Rodríguez 5 en dos ediciones la del 93 y la del 95 Julio López de la Torre 4 en el 67 y Andrus Nauduz la bestia mona que fue cuatro etapas en el dormir por allá por la costa colombiana lituano claro sí señor bueno hay una además corredores que fueron protagonistas sí señor ¿a usted le tocó la época Bellader o la de no a Carlos Julio a mí no me tocó Bellader ¿ah no? no yo leí sobre José Bellader y he visto videos a blanco y negro Carlos Julio pero yo no a mí me a mí me contaron ¿ah usted le contaron? sí la historia de Bellader o sea que Héctor sí lo vio el mío y en directo no me tocó pero me hubiera gustado que me hubiera tocado ah eso es otra cosa sí porque ya estaría pensionado si ve que todo tiene su beneficio no lo puede mirar uno tan mal siempre Kiki está muy veterano bueno ya está pensionado Kiki está muy joven ahí me hiciste acordar de mi segunda guitarra o sea de mi esposa ¿no? dice todas las cosas tienen su inventario de beneficio total 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 bueno pero grandes corredores esos extranjeros de los que usted ha hablado son grandes corredores que hablar por ejemplo para hablar de uno cerca como Rujano que fue podio del Giro de Italia José Rujano el venezolano fue podio del Giro de Italia y ganó la vuelta a Colombia y la ganó ¿de qué manera? ¿de qué manera? ¿de usted? escalando como los reyes como los dioses Gómez del Moral no lo vi pero la historia dice que fue un tremendo corredor lo mismo de José Bellaer de José Bellaer hay una historia por allá hacia Sevilla con la pulga gallego Ernesto la pulga gallego fue de aquellas vueltas de los 50's y era histórico hacia Sevilla hablan de los duelos o del duelo que se libró entre la pulga gallego y José Bellaer de modo que todos estos hombres históricos extranjeros que han pasado por Colombia han dejado aquí su sello su propio sello y nos han ayudado ¿por qué no decirlo así? han sumado para el crecimiento de nuestro ciclismo de nuestro ciclismo y de nuestros eventos valioso apunto el que usted ha hecho Lucho bueno gracias gracias a don John Freddy desde los Estados Unidos ahí estamos acompañando el helicóptero nuestro helicóptero acompañando la moto de Holman Maldonado la número uno te escucho Carlos Julio Radio Vuelta informa distancia en este momento de los 5 hombres de fuga sobre el paquete principal 2 minutos y 43 segundos hay 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 2.43 y estamos a menos de 15 rebajado 37 pero estamos a menos de 15 37 estamos a menos de 15 estamos buscando ya el alto del común este hombre debe estar el que estamos acompañando al de Mar Reyes debe estar a unos 2 kilómetros aproximadamente y este es el lote cada vez más delgadito este es el lote cada vez más delgadito el lote líder este es el lote líder acompañamos ahí la moto RCN número uno ahí acompañando al de Mar Reyes que si ha venido en solitario sacando una luz importante 12 2 que dijo Carlos Julio 2.47 2.47 lo anoto por aquí porque se está desgranando esta mazorca pero también se está acabando la cancha bueno lo de Mar Reyes recuerde que desde el comienzo de la vuelta estábamos diciendo que esperábamos una gran carrera una manera de estos corredores protagonistas que llegaron con un muy buen ambiente y hacia disputar la carrera al menos el top 5 de la carrera y no lo han logrado es ganar una etapa y dejar su sello dejar su estampa aquí su firma en la vuelta a Colombia en bicicleta es lo que está buscando hoy la gente de Manzana Postobón y ante todo al de Mar Reyes que no que está en el puesto 28 de la clasificación general individual perdiendo más de 11 minutos correcto de estos hombres que vienen en la punta Héctor de este recuento que usted hace el más importante es el más importante de los ubicados es el chico Cano Cano es el más importante que está en el puesto 22 y con las novedades que ya estábamos reseñando como el abandono de Chávez los problemas de Tito Hernández y el problema de Cala se está metiendo en el top 20 de la carrera este chico Cano que es del Strokeman y que está y luego está Reyes que no pelea tanto por la general pelea repito por dejar su huella en la vuelta ganando una etapa aquí está aquí está la diferencia Reyes puerto de montaña no te lo di una vez ahí Reyes puerto de montaña luego aparecen estos tres hombres que persiguen donde aparece el del team de Jimke Robinson Chalaput donde está Diego Ochoa donde venía llegando Cano y estaba llegándole por la parte posterior Fran Osorio el puerto de montaña para Reyes anóteselo ahí no hay nada que hacer señoras y señores pero el lote viene con una rama a 2.40 la diferencia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 se quedaron dos se quedaron dos todavía con tendencia hacia el ascenso al de Mar Reyes el hombre de manzana el hombre de manzana va a 4 va a 24 puntos con 23 se queda Ortiz y Pedraza vuelve a podio hoy entonces por la camiseta del Banco Agrario Renberto Jaramillo el hombre de azul el hombre de azul que ven ustedes allí tratando de soltarse el grupito en efecto Renberto Jaramillo de desprisa HIF 4 Buendray Rentacar este es Renberto que se estaba trayendo ahí a su espalda un hombre de EPM pero que finalmente decepciona se queda en solitario Renberto Jaramillo intentando llegar a los hombres de punta la última diferencia marcaba 2.40 están nos ascendiendo señoras y señores arriba hacia el común alto del común donde va a terminar la etapa 10 kilómetros a línea de meta en Barichara el cabrito de Barichara a ver un kilómetro un kilómetro para el puerto un kilómetro un kilómetro para el puerto señoras y señores anóteselo lo que le decía el de Mar Reyes ya no tiene pierde anóteselo al de Mar Reyes esto ya aquí se aplana un poquito si me permite el término el más pedaleable el más suave y luego vendrá una travesía con descenso hacia Barichara pero ya nos advertía Carlos Julio que el arribo es un poco complicado ya vamos a ir con usted Carlos Julio para que nos cuente cómo es la llegada allí al parque principal de Barichara el premio de montaña antes que significar cosa importante para esta especialidad va a significar muy mucho en cuanto a la diferencia que pueda tomar este hombre de Manzana Postobón o sus acompañantes un poco más atrás por la disputa de la etapa todo está apuntando a que la van a ganar que la fuga va a coronar hoy correcto no tiene ningún problema va a coronar el puerto de montaña al de Mar Reyes el hombre que ven ustedes de Manzana Postobón haciendo buen trabajo ha hecho buena vuelta Colombia Ministerio de Transporte Seguridad Ideal este equipo de Manzana Postobón donde ha sido protagonista ha sido protagonista de principio hasta la etapa actual el team Manzana Postobón al de Mar Reyes en solitario se ha quitado el lastro de encima de Cano de Osorio se ha quitado el lastro de Diego Ochoa y se ha venido en solitario buscando la pancarta del puerto de montaña el único en el día de hoy en el alto del común puerto de montaña de segunda categoría el que vamos a tomar aquí Lucho Escucho Carlos Julio Aldemar Reyes ya sabe lo que es competir en una prueba de tres semanas estuvo con el equipo de Manzana Postobón en la Vuelta a España del año anterior ocupó finalmente la posición número 45 este corredor que dos años atrás daba muestras de ser gran escalador quizá en esta última parte de la Vuelta a Colombia está encontrando mejor forma de pedal mejores sensaciones para irse acomodando porque realmente la primera parte de la prueba de la Vuelta a Colombia no ha encontrado ese golpe de pedal esperado en él Aldemar está en este momento ocupando el puesto 28 en la general individual a 11 minutos y 49 segundos del líder el señor Jonathan Caicedo y forma Radio Vuelta con una mini crisis el paisano José Serpa quedándose del lote principal Don Héctor y Don Lucho te escucho Correcto Gracias Carlos Julio Atención Atención que ve un hombre en el GW ahí metidito bien embalado a ver lo ubico bien por el pedaleo me parece que es Serpa por el tamaño y el pedaleo me parece que es el paisano de Chemo Girón me parece que es Serpa a ver que Serpa está pidiendo una mano allí está pidiendo una mano está pasando Chalapud ahora Chalapud que está pasando al frente se ha formado un grupito allí donde está Chalapud donde aparece allí Serpa donde aparece igualmente en ese grupito Ochoa ahí está ganando el puerto de montaña entonces Aldemar Reyes comienza el descenso Héctor en este terreno siempre tirando hacia abajo son 10 kilómetros para Barichara bueno muchos intereses por la etapa aquí entre los hombres de fuga el caso de Chalapud que no ha ganado y que necesita mostrarse necesita rubricar Aldemar Reyes otro consentido otro protagonista de la vuelta que no ha ganado y que es importante para él sumar y para su equipo Ochoa es otro protagonista importante opcionado pero ya ha ganado y los Strongman que me parece que es el equipo que más necesidad tiene de ganar Postobón ha tenido gran protagonismo lo mismo ha pasado con el time de Jim de Robinson Chalapud lo mismo con el EPM Scott de Dieguito Ochoa de modo que los más surgidos de esta victoria de etapa son los muchachos del Strongman del Profeseli que metieron 3 hombres y que sobrevive con uno sobreviven allí con uno sobreviven parece Diego Cano el que se mantiene allí cerrando la parte posterior estoy observando a Robinson Chalapud haciendo su trabajo el que estoy observando estoy tratando de ubicar el hombre negro y verde estoy tratando no sé si es Diego Ochoa o si es que le llegó Serpa ahí pero me parece que se mantiene allí el hombre de EPM a ver que hace su trabajo está pasando al frente lo estamos acompañando con el helicóptero el de blanco es Robinson Chalapud el de amarillo es Cano el de Aguito Cano arriba ya está el de Mar Reyes haciendo su tránsito la travesía en el descenso mire la posición que va tomando Chalapud cuando vemos aquí el lote hay 17 pedalistas aquí los que están tomando el grupo donde vienen los consentidos donde vienen los perfumados donde está Jonathan Caicedo donde aparece Juan Pablo Suárez donde está Oscar Sevilla donde está Alex Cano aparece allí Fabio Duarte donde está Sergio Higuita donde aparece Sebastián Caro el de Prisa el chico de Rentacar donde aparece Luis Felipe La Verde son los consentidos que están en ese grupo y está Walter Pedraza aparece Aristóbulo Cala también aguantando sufriendo un poco allí el dorsal número uno de la vuelta Colombia Ministerio de Transporte y Seguridad Vial entre tanto la situación de carrera nos entrega un hombre en punta tres que persigue esa es la situación y aquí Chalaput el que más empuja el que más empuja no va a haber cambios en la clasificación colectiva en la clasificación de equipos uno a uno Chalaput EPM y el equipo el Inder el Team Medellín los dos emparejados aquí hay cuatro equipos en este momento por la pugna de la etapa la diferencia parece del premio montaño les da para que entre ellos se disputen ese tan importante honor de la jornada correcto entonces ahí están ese Diego Cano el que se mantiene allí ese es Ochoa a ver a quien le van a llegar allí van a volver a ubicar allí a Reyes no no este no es Manzana Manzana va aquí solo al de Marreyes este es al de Marreyes el que viene adelante ya le llegaron sí señor le llegaron sí claro ahí está Ochoa y Ochoa y está Cano esos son los cuatro hombres entonces Diego Cano está Robinson Chalaput está Ochoa y un quinto el segundo Strokeman y le llega Fran Osorio otra vez cinco le llega Fran Osorio ventaja numérica para los muchachos del Strokeman quien la han tenido a lo largo de la etapa en la gran fuga recuerde que tuvieron tres corredores aquí incluidos aparte de Cano y Osorio tuvieron aquí aquí dos aquí dos si Strokeman lleva dos allí llevan dos tuvieron tres Cano y Osorio el equipo más necesitado de la victoria es Strokeman los demás ya han ganado ya han ganado Strokeman no ha ganado etapa no ha ganado etapa cuidado porque Carlos Julio voy a ir con usted para que nos cuente como termina la etapa cuando vamos a pasar la pancarta señoras y señores de cinco cinco kilómetros Carlos Julio estamos a cinco kilómetros del parque principal allí en Barichara como es el arribo de la etapa línea de meta Carlos Julio en los últimos 700 metros hay que tener precaución porque el descenso es técnico pero hay una curva a la izquierda casi en escuadra casi de 90 grados bastante comprometedora porque es sobre un puente y está el piso húmedo y hay algo de arenilla allí en el paso de los corredores será demasiado importante tomarlo justo para evitar de pronto que la bicicleta se vaya hacia un costado igualmente a falta de 500 metros para línea de meta nuevamente un giro hacia la derecha casi en 90 grados también para ascender tiene tendencia a ascender los últimos 300 metros en medio de las piedras labradas aquí en Barichara Don Lucho te escucho correcto y están lanzados ya está totalmente lanzado este quinteto que está haciendo un solo de pavimento tiene la partitura precisa todos tocan el unísono están haciendo la nota precisa y perfecta cada uno hombre de Stroman al frente viene cerrando Diego Ochoa se mantiene el de Mar Reyes está pasando Robinson Chalapuz para la segunda posición Diego Ochoa acomodadito allí al frente hay una diferencia de 50-60 metros con el hombre que ha sacado una luz hasta el instante 4 kilómetros ahora línea de meta ahí ha quedado la pancarta de 4 kilómetros mire la curva curvas muy técnicas a cuánto dice la moto no alcancía a ver el tacómetro se fue de largo se fue de largo creo que Diego Ochoa que se fue de largo que lástima no es Ochoa es Osorio Osorio a ver que se fue de largo en esa curva ya lo decía una curva muy técnica muy complicada la preciso el helicóptero allí para tomar la salida pero tiene algún tiempo todavía de recuperarse no estamos en los últimos 4 kilómetros que tiempo va a tener ahí de largo Osorio el más corpulento el más grande afortunadamente lo cayó pero tiene que bajarse claro para salir para poder salir de allí para poder salir ahí perdió la etapa ahí perdió la etapa allí perdió la etapa un final muy parejo yo no me atrevería a Lucho a decir que es Ochoa no ni que es Aldemar Reyes ni que es Robinson Chalaput aquí por la victoria los 4 muy parejos por el final y por las características de esa reseña que con la reseña que ya nos hacía Carlos Julio muy parejo el final si va a ser fundamental esas curvas de 90 grados y esos últimos 300 metros de los cuales hacía referencia Carlos Julio Guzmán en línea de meta se nos está acabando la etapa estamos buscando el arco de la entrada Barichara ahí estamos observando cómo se fue de largo Fran Osorio qué lástima una curva de 90 de 90 grados durísimo sí mírelo mírelo aquí ya se resignó ya se resignó ahí no solamente la distancia que pierde con la salida sino el reacomodarse en su bicicleta el tomar nuevamente el ritmo estos son 20 25 segundos fácil los que ha perdido aquí el chico de el Strongman muy complicado muy complicado a ver que aquí está Osorio estamos acompañando a Fran Osorio el hombre que se salió el hombre que se fue de largo en la curva Fran Osorio este hombre que ganó en la unión también en una carrera en una cabalgata mire usted es un hombre de carrocería grande longilíneo espigado y atención que parece que Cano también tuvo alguna dificultad pero aquí va Osorio tratando de recuperarse el hombre que se fue de largo fue el número 7 en esa curva este que acompañamos cuando le quedan todavía creo que sí entra ya sobre sobre el último kilómetro entra sobre el último kilómetro está buscando acomodarse adelante cuatro hombres que van en procura de la etapa estamos hablando de Diego Cano estamos hablando señoras y señores de Ochoa estamos hablando de Robinson Chalapuda estamos hablando del Demar Reyes hombres que vienen en procura de la etapa cuando está terminando la octava etapa 207 kilómetros aquí van los hombres a ver si él le da a ver si alcanza pero ya lo ve un poco resignado tomando con mucha precaución la curva y contracurva ahí está el arco ahí está el arco no hay nada que hacer se viene Cano se viene se viene Osorio se viene Osorio cuidado que ahí aparece aparece este hombre sobre la última línea a ver que se está metiendo cuidado que viene a buscar posición de carrera está en el lado King está en el lado King con todo se está viniendo al frente se les desprendió se les vino encima Osorio que ataca con todo viene a buscar posición de carrera está entrando sobre los últimos metros se viene levanta el pedal estos son los últimos 300 metros Osorio que se está viniendo señoras y señores ambos tuvieron problemas en curvas tanto Osorio como Cano ambos tuvieron problemas tanto Osorio como Cano atrás se está atacando de Cochoa se está viniendo Osorio ataca a Cochoa le va a dar no le va a dar cuidado que Cochoa viene contado viene 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 Osorio gana Osorio Osorio gana entra Ochoa que le pega un golpe a la máquina viene entrando Robinson Chalaput no le dio Ochoa entra Furioso entra Chalaput entra el demás Reyes va a entrar Diego Cano entra Reyes en este momento gana Fran Osorio tanto Cano como Osorio se salieron en las curvas tanto Cano como Osorio tuvieron problemas en la llegada en las curvas y finalmente Osorio gana la etapa decíamos que era el equipo que más necesitaba de la victoria el equipo que más corredores aportó a la fuga y el que finalmente logra esa victoria aquí los muchachos del Strokeman lo hicieron todo por la victoria y se les ha dado injusticia esa victoria de etapa ese triunfo de etapa con tres corredores atacaron con uno finalmente con este Osorio han logrado la victoria de largo no esperó a sprintar no esperó porque sabía que frente a un corredor como Ochoa incluso frente al propio Robinson Chalaput podría perder en los últimos 100 o 150 metros y lo ha logrado de largo victoria para los muchachos del Strokeman del Profe Selly una victoria buscada trabajada luchada y en justicia lograda muy bien voy con usted don Carlos Julio a ver qué viene Carlos Julián Quintero viene Carlos Julián Quintero viene Carlos Julián viene Carlos Julián Quintero para entrar sobre el cuarto puesto a cuatro segundos Ochoa si este hombre viene para 1'40 viene Lote que el Reyes a ver qué viene atacando desde atrás también se viene Contreras se viene Contreras dificultades allí este hombre se abrió va a entrar Carlos Julián Quintero se cayó se cayó se cayó Carlos Julián se cayó Carlos Julián Quintero increíble cuando venía por el quinto lugar se cae Carlos Julián atención que está saliendo Suárez por poco se cae también Carvajal caído enredo allí quedó Cala se cayó también cuidado que se cayó también el Chico Laira está saliendo ahora Juan Pablo que puede meter algún segundo ahí a ver si puede haber corte con el líder viene Juan Pablo no, no hay corte entra Juan Pablo entra Sevilla entra Caicedo entra Aristóbulo Cala en este momento señoras y señores Carlos Julián Quintero está entrando Cano en este momento entra Cano también en este momento entra Cano a ver que entró Juan Pablo entró Sevilla entró Caicedo entraron juntitos allí con el mismo tiempo Héctor los tres del podio no tienen problema los tres del podio van a mantener las mismas diferencias Caicedo Juan Pablo Suárez y Oscar Sevilla ninguno pellizcó bonificación y los tres han entrado ahí en una estricta marcación nada nada de diferencia se toman entre los tres y va a mantener ese podio así Caicedo Juan Pablo Suárez Oscar Sevilla Contreras que no lo alcancé a ver allí llegando mira ahí la caída lástima el chico claro hay allí uno Lucho si Carlos Julio Héctor atento porque no aparece en los primeros 24 puestos Fabio Duarte y le voy a contar lo siguiente el señor por ejemplo Alex Cano perdió perdió 4 segundos en la llegada no perdió más perdió 8 y 11 11 segundos perdió Alex Cano en la llegada con el líder Rodrigo Contreras perdió en la llegada también con el líder perdió 15 segundos Sergio Higuita perdió también con el líder 15 segundos Brian Hernández perdió en la llegada con el líder a ver 27 segundos y no veo en los 25 primeros al señor Fabio Duarte que podría perder su posición Brano Solio en la etapa 4.40 27 a 3 segundos Diego Ochoa a 10 segundos Robinson Chalapud a 13 segundos Aldemar Reyes y a 14 segundos Diego Cano Don Lucho a Fabio Duarte por aquí ya llegó Fabio Duarte atención que Fabio Duarte perdió 4 minutos está perdiendo Duarte a ver a ver a ver si 4 minutos 5 segundos está llegando al puesto 32 4 a 4.05 del líder en la etapa Don Héctor y Don Lucho te escucho atentos con fuerte y está llegando Serpa en este momento se vio involucrado ahí en el enredón se vio involucrado Carlos Julián Quintero fue el hombre que cayó después apareció Weimar Roldán después apareció allí precisamente Alex Cano Alex Cano Alexis Camacho también quedó envuelto ahí en ese enredón a 300 metros de línea de meta pero atente entonces con la noticia que nos entrega Carlos Julio Guzmán Fabio Duarte Fabio Duarte ha perdido mucho tiempo con relación al líder Caicedo a Juan Pablo Suárez y a Sevilla que estaban allí adelante y cuidado con los puestos en la clasificación general porque estaba acomodándose allí precisamente Fabio Duarte o Fabio Duarte es quinto en la clasificación general hasta antes de terminar esta etapa la general va a quedar con Jonathan Caicedo segundo Juan Pablo Suárez a 58 tercero para Oscar Sevilla 1.06 cuarto se va a mantener Rodrigo Contreras a 1.40 a 1.40 quinto va a pasar a ser entonces Alex Norberto Cano del Coldeportes se nube a 2.42 y casi a 3 minutos no tengo exactamente la diferencia va a quedar Fabio Duarte Fabio Duarte va a pasar perdió perdió Héctor sí Héctor perdió perdió 1.40 perdió 1.40 la llegada Héctor con el líder a 3.23 es decir que luego reitero queda entonces Contreras otra caída aquí mire otra caída aquí en ese huequito no no sabe que no es el huequito es el derrapa lo que pusieron allí como un plástico un caucho no sé qué cosa pusieron yo creo que es una lámina metálica eso es lo que está haciendo caer los corredores no es el hueco por la parte interna sino esa lámina esa lámina caliente no sé si sea plástico o qué pero pero es ahí entonces atención a esto Lucho y Carlos Julio Jonathan Caicedo líder Juan Pablo Suárez a 58 Oscar Sevilla 1.06 Contreras a 1.40 luego a 2.42 Alex Cano a 3.09 queda el corredor Sergio Higuita a 3.23 pasa Duarte perdiendo dos casillas pasa a la séptima colocación Fabio Duarte viene paredes a pie mire viene paredes a pie hasta la general paredes a pie mire me hace recordar esto Caicedo Lucho señor tiene 30 horas Héctor tiene 30 horas 11 minutos y 58 segundos y como usted lo reiteró Juan Pablo Suárez a 58 Sevilla a 1.06 Contreras a 1.40 Alex Cano quinto a 2.42 Sergio Higuita sexto a 3.09 séptimo Fabio Duarte también sí señor a 3.23 hasta ahí vamos octavo Walter Pedraza a 5.02 noveno Luis Felipe La Verde a ver Luis Felipe La Verde permítame un segundito acá joven Luis Felipe La Verde está perdiendo 5.02 y décimo Didier Chaparro del equipo de Supergiros a 5 minutos y 21 segundos los 10 primeros de la general extraoficial por supuesto es decir es decir bueno hasta el séptimo vivíamos exacto gracias Carlos Julio es decir que José Serpa está saliendo de los 10 Caro está saliendo también de los 10 son los dos que están perdiendo y está ganando posiciones el señor Walter Pedraza que no solamente se viste el ir de la montaña sino que se mete al top 10 de la carrera Walter Pedraza ganando 3 posiciones esos son digamos que los cambios más importantes mire increíble en la parte final cuánto ha generado esta clase en los últimos 300 metros cambió todo en los últimos 207 kilómetros no pasó nada y en los últimos 300 metros pasaron muchas cosas por eso es que la carrera tiene una tendencia hacia la victoria del chico Caicedo pero esto no ha resuelto nada porque es que cuando uno tiene el picacho de por medio el picacho de por medio y luego tiene la ida hacia la unión que la unión tiene mucho mucho después de Doradale esa es la ruta ¿no? de Doradale hacia arriba es hacia arriba todo el tiempo es mucha mucha la escalada que hay en esa ¿qué? antepenúltima etapa la etapa del día viernes de modo que hay todavía mucha vuelta por disputar la de hoy una linda etapa extensa trabajada por los Strohmans lograda por los Strohmans con esa victoria de Osorio linda etapa al final linda etapa lástima hay que averiguar qué ha pasado con Duarte protagonista que con la situación de hoy me parece que se le está yendo la posibilidad de disputar ese podio de la vuelta a Colombia en bicicleta y el chico Caro que venía haciendo también una buena carrera Sebastián Caro de deprisa que era décimo en la clasificación general también perdió un montón de tiempo y Guita se mantiene como líder de los sub-23 y Brian Hernández aunque perdió un tiempo en la parte final se va a mantener como líder esto hizo parte de la caída Brian Hernández se va a mantener como líder de los novatos tremendo reguero tremendo distanciamiento hoy es que ya Lucho Carlos Julio audiencia a esta hora cuando los kilómetros comienzan a pesar cuando la carga de la distancia no solamente la exigencia topográfica que la montaña o la jornada de ese cronómetro sino cuando la distancia el kilometraje comienza a pesar en la humanidad a cobrar a llevarle el tanque a su mínimo a su mínimo nivel pues cualquier dos o tres kilómetros se hacen tan exigentes que se puede perder mucho tiempo que lindo y resulta que alcanzamos a ver clarita clarita la salida de carretera de Osorio pero adelante de él se salió Cano bueno se salió Cano y entonces Osorio fue el que se avivó salió primero y logró venirse solitario ya tomó nerviosos al grupo y sacó una luz importante Osorio en ese descenso que por su biotipo por ser un hombre como lo decíamos de escaparate grande mire usted alcanzó a alcanzó a sacar este Diego este Diego Cano alcanzó a sacar una diferencia importante se vino para ganarle protagonista del día se llama Caídas Caídas es protagónica del día Las Caídas o son Las Caídas este Osorio uy Ochoa y mire la reacción de Ochoa es que reacciona no sé tarde se ha sorprendido se ha sorprendido Lucho con salida y todo de la carretera de este mire con salida y todo de la carretera de Osorio y salida y todo de la carretera de Diego Lucho de Diego si si Carlos Julio Héctor gracias vamos a comenzar nuestra rueda de prensa al concluir la etapa de este día aquí está el señor Jonathan Caicedo que es el líder de la vuelta a Colombia en bicicleta Ministerio de Transporte y Seguridad Vial bueno señor líder Jonathan gracias como siempre por su gentileza por favor un análisis de la etapa que terminó lo veo por ejemplo muy fresco bueno así ha sido una etapa bastante rápida con un ascenso al final después de un ascenso muy peligroso por la carretera pero gracias a Dios el equipo está muy bien yo creo que hoy dio a conocerse que estamos bien todos los corredores me queda más que felicitar al equipo porque mire todos muy dispuestos entregados Oscar un corredor excelente no queda más que seguir aprendiendo de él cada vez me tiene un corredor de admirar y pues lo hago con mucho gusto y pues esperemos que esto nos vaya de la mejor manera Jonathan la fuga que se dio tan temprano con los corredores que la integraban los dejó a ustedes tranquilos para que la etapa se decidiera como al final se presentó bueno si era una fuga en la que no nos daba mucho problema y si teníamos a Robinson Chalapu ahí si en algún caso iba a fallar las cosas pero igual atrás también ahí empezaron a acelerar faltando los últimos 20 y pues yo creo que no hubo problema con la fuga y la pregunta por supuesto que hacen todos los hinchas suyos sensaciones para mañana con ese ascenso fenomenal al Picacho que creo usted no lo ha hecho todavía o si prueba oficial en Colombia no la verdad que yo el otro año el año pasado lo hice muy bien me sentí en mis mejores condiciones subiendo el año anterior yo creo que este año no va a ser diferente igual le tengo mucha fe y yo creo que estoy mentalizado lo vamos a hacer de la mejor manera ojalá así ocurra descanse gracias campeón muchas gracias muy formal hacia su izquierda por favor tenga la amabilidad vamos a hablar con el hombre que ha protagonizado la noticia puso pie en tierra y con su fortaleza y decisión se animó para alcanzar el título en esta etapa don Frank Osorio gigante su espíritu de batalla como su estatura gracias por lo que ha hecho hoy y lo felicitamos por ganar la etapa Frank bueno primero un saludo a nombre de nuestro equipo bicicleta Strokeman médico Leonardo Pinzón a todos los patrocinadores del equipo gracias a Dios se nos da esta oportunidad un saludo a mi familia a mi papá a mi mamá a mi hija María Ángel Osorio que es mi motor mi familia es lo es todo para mi a William Galvis que siempre está pendiente de nosotros a Luis Alfonso Celis que dijo me dio una nueva oportunidad cuando otro equipo me me dio por perdido en el ciclismo me dijo que ya no saldría para esto lo hacemos bien queremos seguir haciéndolo bien y y con la ayuda de Dios terminar esta vuelta de la mejor manera agradecer a Argemiro y Navarias que ha sido una persona que me ha impulsado desde pequeño desde chico en el ciclismo y don Basilio Frank don Basilio que ha sido fundamental para nosotros en cada día bueno puso usted pie en tierra que fue lo que pasó y que arresto sacó para ganar la etapa a ver no yo sabía que si coronaba cerca de ellos de los cuatro que iban adelante de mi podía pasarlos de largo porque bajo bien hace unos 10 12 días hicimos esta etapa me tenía mucha confianza les llegué los pasé de largo y bueno me dije dentro de mi a tope hasta la meta con los restos que tenía y así se dieron las cosas llegué a meta triunfante su primera y gran conquista en la vuelta a Colombia no llevo tres etapas en vuelta a Colombia no he tenido mucha suerte porque hago años buenos termino con lesiones y todo esto pero me recupero y siempre vuelvo de la mejor manera y llega la recompensa para un trabajo como el de hoy Frank gracias a Dios con el profe se planeó desde la mañana que teníamos que ir en fuga se dieron las cosas lo hicimos todo como se planeó y esa es la recompensa y el fruto de tanto esfuerzo de tanta dedicación del profe Luis Alfonso que creo que nadie se sacrifica como él para que sus ciclistas estén bien para estar cada día haciéndole un acompañamiento a ellos entonces esta victoria es para él para mi compañero Diego Cano para Oscar Quiroz para Jonathan Millán Aristóbulo Cala que estuvo un poco enfermo pero creo que cada día va a ir mejor a todo el equipo Hernán el Mono Fajardo todos todos el que se me escape el flaco que estaba de cumpleaños ayer el flaco el flaco ¿cómo se llama el flaco William? que está de cumpleaños Darío Flores está ¡Ah! ¡el mecánico! ¡Ah! Darío gran mecánico de Colombia claro y cada uno también a él en su día a todos en general a todos se los dedico porque este triunfo es para cada uno de ellos y por cada uno de ellos gracias Frank y siga disfrutando de esta maravilla que es ser ganador de una etapa en la vuelta a Colombia muy gracias a ustedes por transmitir y de nuevo un saludo a todos a los 10 muchas gracias Frank vamos a mirar por este lado a ver quién más encontramos por acá está el líder de la clasificación de los puntos pero me toca acá joven para este ladito porque allá podemos podemos entorpecer un poco el movimiento de los artistas aquí está Carlos Julián Quintero es el líder de la clasificación de los puntos entiendo entiendo que hoy tuvo una dificultad al final con una caída que lo privó de llegar más arriba ¿no? Carlos Julián bienvenido ¿cómo está? Carlos Julián sí hoy un día un poco agridulce la verdad me gusta mucho esta etapa tenía ya en el calendario marcado el objetivo de hoy de poder entrar en la fuga principal para disputar la etapa desafortunadamente entraí a tres y bueno me tocaba disputar a mí solo los sprint y disputar la etapa sí pero bueno igual estoy contento sigo líder de los sprint especiales y todavía tengo otra etapa en mente ojalá se pueda y se puede saber cuál es la llegada a la unión me gusta me gusta para llegar a Antioquia con la camiseta de los sprint especiales y hombre poderle dar una alegría más al orgullo paisa y a toda la gobernación de Antioquia Carlos Julián gracias y sigue disfrutando de lo que está logrando en la vuelta Carlos Julio muchas gracias a ustedes muy amable seguimos por acá nuestra rueda de prensa joven ahora con el líder de los puertos de montaña del GW Shimano Walter Pedraza bueno Walter se reanudó la vuelta hoy le cayó bien el descanso no le cayó bien qué dice cómo está bienvenido sí muchas gracias en nombre del equipo GW Shimano Chao Jan PX envía nuestros patrocinadores a toda la oficina del ciclismo mi familia sí me sentó en el descanso verdad que ya era justo y hoy una etapa muy complicada ayer se hizo un entrenamiento pues específico para la etapa de hoy porque no era nada fácil la disputa de los puertos de montaña mañana tiene decisión sí hoy había el puerto de salida pues lo cual me favorecía decidí buscarlo para portar la camiseta mañana de esto hacer pues también publicidad a nuestro equipo a nuestros patrocinadores sigo en la pelea pues de la general estar entre los 10 primeros también es un honor y bueno esperemos mañana que sucede ya disfrutar el día de hoy y ya el objetivo de hoy fue cumplido que era ponerme en la camiseta de los puertos de montaña avancé puesto en la general y seguimos en la lucha con nuestro equipo con nuestros compañeros etapa dura pero hermosa la de mañana sí una etapa de mañana muy dura muy difícil la conocemos muy bien y también va a definir mucho la vuelta pienso yo gracias Walter y también siga usted viviendo un gran momento de la vuelta gracias muy amable y un saludo a toda la misión de ciclismo gracias Walter a ver quien más está por acá ah bueno está don Juan Pablo Suárez también por acá segundo en la clasificación general individual aquí vamos a conversar con él para cerrar nuestra rueda de prensa al final de la carrera don Juan Pablo Suárez gracias como siempre que pasó seguió la etapa como la pensaron ustedes quizá bueno Carlos Julio un saludo especial para mi esposa y mi hijo Jerónimo y Julieta que hace mucha fuerza siempre viéndome y como te dije esta mañana era una etapa peligrosa yo no sé si recuerdas que te dije que era la etapa después del día de descanso y con este recorrido se prestaba para para lo que pasó y al final pues gracias a Dios muy bien mi equipo felicita lo que excelente pues mejor no se puede pedir muchas gracias a ellos porque sin ellos no pudiéramos estar peleando la carrera y a nuestros patrocinadores de PM Scott muchas gracias y bueno gracias a Dios sacamos la etapa hoy como lo esperábamos y ya descansa para mañana ojalá tenga mañana las sensaciones de campeón muchas gracias mañana es un día muy importante gracias a Dios las condiciones es bastante buena y trataremos de aprovechar al máximo gracias apreciado Juan Pablo Suárez que está aquí también preparado para pasar ya a la zona de entrega de camiseta bueno nos falta la categoría joven nos falta la categoría joven Nikita y Brian por ahora estoy con ustedes Don Héctor y Don Lucho te escucho perfecto Carlos Julio imposición de camisetas en este momento ahí tiene la de sprint especial Carlos Julián Quintero que ha quedado lo ha dicho después de esta nota con Carlos Julio Gullman con un sabor agridulce tenía marcada la etapa en el día de hoy que etapa tan brava que etapa tan dura en la que hemos asistido hoy larga etapa extensa con todos los aditamentos descenso plan sprint subida y caída a 300 metros de línea de meta a 300 metros de línea de meta cambió totalmente la historia de esta vuelta de esta etapa en el día de hoy mi querido Héctor y las aspiraciones unos se reacomodaron otros otros prácticamente se les va la vuelta a Colombia sigue manteniendo a Caicedo Jonathan Caicedo al frente de la clasificación general ecuatoriano Juan Pablo Suárez continúa en el segundo lugar a 51 segundos Oscar Sevilla es tercero a 1.06 Rodrigo Contreras es cuarto a 1.40 y quinto se ha acomodado hoy vea usted Alex Cano aparte de que estuvo en el enredón a 2.42 pero entra al top 5 de la clasificación Lucho te escucho Sergio Higuita bueno Sergio se reanudó la vuelta está usted en el top 10 de la carrera a ver que tiene que decir hoy que ha pasado hoy con esa carrera Sergio bueno un día complicado con mucho con mucho nivel ya que veníamos de casi 3000 metros a 1000 metros sobre el nivel del mar metimos dos hombres en la fuga que era la idea el de María Molano para que ellos disputaran la etapa y dejar gente atrás para defender la general y a Fabio y a mí con Johan con Suazo y Wilmar y bueno hemos estado allí en la pelea al final hubo un tropezón en la última curva y me tocó llegar corriendo pero hemos salvado el líder esperamos mañana tener buenas fuerzas y que Dios nos acompañe en toda la etapa ¿Esa etapa usted la corrió el año pasado o no? sí señor pero desde otro lugar desde donde no recuerdo pero igual ¿cómo le fue llegando al Picacho? bien bien subí con ellos casi hasta los últimos 3 kilómetros entonces vamos a ver ya con el desgaste de estos días cómo me siento en la subida y bueno íbamos con ellos bien y esperemos que las cosas sigan marchando bien vamos a luchar hasta el final ¿Qué le pasó a Fabio? tuvo un pequeño problema al final ¿no? sí realmente uno no sabe cuáles son las sensaciones después del día de descanso tal vez le pagó un poco de factura el estar quieto porque uno rueda muy suave normalmente incluso a mí me costó mucho y estuve por entregarme en un pedazo pero pero superé esa crisis y llegué con ellos hasta el final bueno pues a descansar y a soñar con algo importante mañana Sergio muchísimas gracias un saludo a toda la afición del ciclismo colombiano a mi familia a mi novia a todo a todo el estado a todo mi equipo y el Manzana Postrón Team Laurita debe estar feliz la verdad sí yo estoy feliz todos los días me dice que la salude gracias Sergio muy formal bueno señoras y señores nos falta Brian no me falta el joven de los líderes de los novatos voy con usted don Héctor y don Lucho mientras viene por acá Brian Hernández bueno no le vaya a cambiar el nombre no le va a cambiar el nombre a la niña porque mete en un problema pero no se lo cambie usted porque Higuita está firme sí él está firme Higuita está firme con la novia está casado bueno mire ganar perder es ganar un poco profesor Maturano perder es ganar un poco tenía razón hoy perdió tiempo el Cano pero ganó una casilla se metió al top 5 de la carrera internamente estábamos hablando aquí con Lucho y coincidimos en que hoy la carrera ha quedado para 4 corredores bueno muchas cosas pueden pasar muchas cosas pueden pasar pero hay que decir que hoy ya con Cano quinto a 2.42 hoy fue un beneficio para los hombres del podio porque han distanciado al quinto corredor que era inicialmente el quinto en la general estaba a 1.43 que era Fabio Duarte del Manzana Apóstobón y hoy el quinto está a 2.42 que es al escano es decir que lo distancian a la amenaza de podio lo distancian un minuto más le complican más la vida a Cano y al propio Duarte de modo que esto prácticamente para 4 corredores ha quedado el tema así de sencillo etapa como ha terminado con Fran Jair Osorio del Bicicletas Strokeman los pupilos de Don William Galvis y Alfonso Celi porque hay que decir que uno de los importantes coordinadores de equipo en la parte administrativa y apoyo técnico William Galvis ha pasado esas son transferencias importantes también del GW al Strokeman ha pasado William Galvis se estrenó en esta vuelta a Colombia con el Strokeman Diego Antonio Ochoa a 3 segundos del EPM Robinson Chalapuda a 10 segundos Aldemar Reyes del Manzana Apostobón a 13 segundos Diego Fernando Cano a 24 segundos que hizo parte de la fuga hasta ahí los 5 que hicieron parte de la fuga y 4 que no alcanzaron a llegar sexto ya encabezando dándole tiempo al grupo al grupo líder Juan Pablo Suárez del EPM Scott séptimo Oscar Sevilla a 2.25 del Team Medellín octavo el líder de la carrera Jonathan Caicedo a 2.25 Walter Pedraza ya un poquitín distanciado con respecto al grupo líder a 2.28 el nuevo líder de la montaña y décimo Edward Beltrán del EPM Scott a 2.30 corre con esto puede pasar a ser líder el Scott el EPM Scott porque no vi el tercer hombre del Team Medellín allí permítame Héctor esto dialogar aquí ahora con el líder de los novatos Brian Hernández puesto 14 en la clasificación general individual bueno Brian digo Brian ¿cómo se siente después de esta etapa al reanudarse la vuelta? gracias pues muy contento por el resultado gracias a Dios se nos da la victoria con nuestro compañero Jair Osorio y esperamos seguir dándola toda para hacer una bonita carrera mañana esperamos las sensaciones sean muy buenas y hacer una gran carrera vaya porque lo están esperando vaya para la foto final bueno pues hemos hablado ya con todos los artistas con todos los líderes con todos los que han protagonizado la noticia en este día Héctor Héctor estaba buscando el tercero del Team Medellín a ver Héctor yo le digo quien puede ser por acá ah mire Héctor Héctor están Oscar Sevilla que fue séptimo octavo que fue Jonathan Caicedo del Team Medellín y el tercer hombre para el tiempo en la etapa del Team Medellín lo dio Omar Alberto Mendoza que perdió 4-0-5 con el ganador de la etapa bueno fue todo desde acá Don Héctor y Don Lucho te escucho precisemos que la general por equipo sigue el Team Medellín porque ubicaron a a Robinson Chalaput ubican a Sevilla y ubican al propio Chalaput es tercero en la etapa luego Sevilla es séptimo y Caicedo es octavo no tienen problemas en la clasificación por equipos de ninguna manera y en el top ten también de la etapa los EPM Scott han clasificado a tres corredores en cabeza de Ochoa que fue segundo en la etapa de modo que la clasificación de equipos se va a mantener con el Team Medellín sobre Scott por un poco más de 4 minutos protagonista del día protagonista del día entonces las caídas protagonista del día Jair Osorio damnificado hoy Fabio Duarte ganador en la general también el corredor Cano que avanza hasta el quinto lugar y ratificado Jonathan Osorio a propósito en la general avanzando con pasos agigantados a ser campeón de la carrera Jonathan Jonathan Caicedo 30 11 58 del Team Medellín Juan Pablo Suárez del EPM Skoda 58 Oscar Sevilla 106 Rodrigo Contreras a 1 40 del EPM Scott Allen Alberto Cano a 2 42 de Coldeportes en un sexto para Sergio Higuita el líder además de los sub 23 del Manzana Postobón a 3 09 Duarte ahora es séptimo es el segundo corredor de esta divisa Manzana Postobón a 3 23 resultado Walter Pedraza que gana 4 casillas beneficiado hoy Walter porque además se viste de líder de la montaña a 5 02 Luis Felipe Laverde de Coldeportes en un a 5 02 y Didier Chaparro del Team Supergiros del Supergiros gane a 5 21 hablemos de la etapa de mañana que es cuasi definitiva hacia el título 149 kilómetros 147 kilómetros y una puntilla de 200 metros saliendo de San Gil va a buscar Aratoca ese alto Aratoca de tercera categoría luego buscará el alto del Oscuro de segunda categoría luego el alto de Padre de segunda categoría y vamos a terminar en el Picacho lo de mañana es para alquilar Balconi desde muy temprano 3 puertos de montaña más 3 sprint especial la etapa mañana termina en puerto de arriba arriba en el Picacho estos son fácil 60 kilómetros subiendo mañana entre la parte final que acumula un poco más de 40 kilómetros y los pasos intermedios los dos puertos intermedios que vamos a disfrutar un poco más de 50 kilómetros subiendo tendremos es decir que mañana atención que podemos tener una etapa que no nos dejará campeón pero que si dejará ya un virtual campeón y un podio casi definitivo en el día de mañana esta gran etapa que nos presenta la Vuelta a Colombia en bicicleta no se les olvide el Picacho puerto de montaña fuera de categoría mañana se va a subir desde 1500 hasta 3500 metros sobre el nivel del mar mañana así que cordial invitación desde muy temprano estaremos con ustedes mañana tipo 11 de la mañana 11, 11 y 30 de la mañana estaremos con ustedes para llevarles etapa reina mañana a través de RCN Deportes HD2 con estas imágenes a nombre de todo nuestro equipo de ingenieros técnicos sonidistas a todo nuestro equipo de trabajo un agradecimiento muy especial Carlos Julio Culmán Héctor Palau Saldarriaga este amigo de ustedes Lucho Escobar les dice gracias buena tarde permiso el canal RCN por su señal RCN HD2 presentó Vuelta a Colombia 2019